Yo creo que mi policía vale la pena, yo creo que mi policía hoy está consciente de la gran responsabilidad que tienen. Las mujeres y los hombres que portamos ese uniforme lo debemos de hacer con dignidad. Y por eso creo que hoy es momento de rescatar la confianza. Les vengo a pedir su ayuda y les vengo a dar mi mano amiga. Los uniformes que se les entrega es para que los porten con dignidad, que hoy vean una nueva policía allá afuera, los que nos visitan. Que vayan y que actúen de manera diferente y que sigan labrando el cambio que necesita Acapulco. Que ayuden a su presidente a construir una nueva realidad para Acapulco. Esta administración da muestra clara de su compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Al entregar estos uniformes y el estímulo económico. Agradecemos el apoyo y el respaldo de nuestro señor presidente municipal, en jefe Evodio Velázquez. El tiempo que refrendamos plenamente la lealtad, compromiso y en nuestro profesionalismo en pro de la ciudadanía. Un nuevo Acapulco es posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.